Bueno, todos los que están aquí son poetas o aman la poesía. Es hermosa esta idea en la que coincidíamos que era un impulso para algo más organizado, más elaborado, generación por generación, de la poesía comentada por poetas. Por poetas porque con el debido respeto a quienes no son poetas y pueden comentarla, hoy son los poetas los que conocen por dentro esa combustión de imponderables que tiene la poesía, de cosas rarísimas que saltan o vienen de quién sabe dónde y aparecen de nuevo. Es importante que la reflexión de los poetas sobre los poetas no sólo cuantifique todo lo que está haciendo en el país, sino que a la vez permita incentivar primero la capacidad de análisis de poetas sobre otro poeta y sobre la poesía misma. En ese caso yo creo que esta iniciativa abre puertas a un proyecto más grande y por lo demás lo que nos toca a todos, que es lo que habla con Jorgito, es escribir el poema, que el poema saque de aquí y llegue al papel y no pedirle más nada a la poesía. Lo que está fuera de eso, a veces la alegría o a veces la tristeza, pero eso no entra en el juego de la creación. En ese sentido, me encanta que los poetas sean insobornables. Muchas gracias. Gracias.